Con NERA, paneles solares con tecnología de punta, presenta Los micronutrientes en la nutrición de maíz ¿Qué tal amigo productor? Hablemos de agro con AgroEnergy Debido a la participación en las funciones específicas y esenciales en la planta, los elementos de la fertilidad se definen de acuerdo a la cantidad en que las plantas los demandan. Los microelementos, como lo son hierro, manganeso zinc, boro, molibdeno y cobre, suelen no tomarse mucho en cuenta para la nutrición en general. Es común pensar que los microelementos, al requerirse en cantidades muy pequeñas, no limitan el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Esto es equivocado, ya que si alguno de ellos no se encuentra presente en la concentración requerida, el rendimiento del cultivo se ve afectado negativamente. Los síntomas de deficiencia se manifiestan en las hojas jóvenes en forma de una clorosis intervenal pronunciada. Los síntomas de deficiencia se manifiestan tanto en las hojas jóvenes como adultas, en forma de clorosis intervenal y una formación de manchas necróticas. Zinc, en el caso de la planta de maíz es muy sensible a la deficiencia de este elemento. Presenta manchas intervenales verde pálido y amarillas a veces blancas. Boro, los síntomas de deficiencia se pueden manifestar en cualquier momento del ciclo productivo. Se manifiesta en las hojas con un engrosamiento, fragilidad y puntos cloróticos. Molipdeno, los síntomas que muestra en deficiencia son clorosis en las hojas basales más viejas y las hojas jóvenes resultan pálidas y menos. Los micronutrientes aún en cantidades pequeñas son indispensables. Una deficiencia o un exceso conlleva a tener consecuencias, por lo que llevar una verificación de su presencia en la planta es indispensable. Recordemos, una planta bien nutrida es una planta vigorosa y con capacidad productiva. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerda, AgroEnergy, energía solar al servicio de la agricultura.